La línea Honor de Huawei tiene un nuevo retoño en su catálogo. Se trata del Honor 5A, un smartphone que sobre todo destaca por su precio realmente barato. El terminal chino con soporte para doble tarjeta SIM viene con una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución HD y un procesador de 8 núcleos propio de la casa. Hablamos del Kirin 620 a 64 bits con una GPU Mali 450, aunque también estará disponible con corazón Qualcomm Snapdragon 617 y GPU Adreno 405. Completan esta configuración 2 GB de RAM y 16 de memoria interna ampliables mediante microSD hasta 128 GB. El teléfono dispone de una cámara frontal de 8 megapíxeles con sensor Sony y en cuanto a la cámara principal hablamos de otro sensor Sony de 13 megapíxeles con apertura f2.0 y acompañado de flash LED. Este Honor viene con soporte 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 y GPS. El sistema es Android 6.0. Viene con una batería de 3100 mAh y pesa 168 gramos. El Honor A5 está disponible en negro, blanco, azul y dorado con un súper bajo precio para el mercado chino de 700 yuanes que vienen a ser unos 110 dólares más o menos. Se desconoce si el equipo saldrá más allá de la gran muralla.